Hola amigos, ¿qué tal estáis? Feliz ano. Esta vez os voy a traer un unboxing barra review sobre 2 prendas de vestir, pero tranquilos. No voy a ir a una tienda calquera a coger una prenda de estas salas, una chaqueta, vamos a hacer una review sobre la chaqueta de xiaomi y los fritais de media. Primeramente, la chaqueta de xiaomi. Esta chaqueta está construida en 2 capas. Tenemos una capa externa formada en un 86% de poliéster y un 14% de ligra. Tiene una elasticidad característica que fará que pueda a su sala haciendo ejercicio o realizando movimientos muy amplos. Además, es un tecido impermeable, por lo que si te pilla choiva no te mollarás. En su parte interna tenemos un forro polar formado en un 16% por poliéster, que tiene una textura suave e agradable. Lo que sí vos recomiendo cuando compredes es que collades una talla por lo menos una vez superior a vos. Porque la verdad es que estas tallas chinas, lo que ven siendo justo para arriba, difieren bastante las occidentales. Entonces, siempre que vayas comprar, yo coñería una más por arriba. Y ahora, como os voy a enseñar, son los fritais de media. O unos zapatos normales y corrientes de toda la vida. Media decidió hacer estos zapatos con un diseño atemporal, para que así guste al público de todas las idades. Con su cuello de zapatos, damos cuenta de que es un calzado de calidad, es decir, está feito en un 100% de coiro, o que le dará una extrema durabilidad. Además, tiene una microporforación. Si hay dos buratinos nos laterais, lo que hacen es asegurar una correcta ventilación de nuestros pies. Si levantamos la plantilla tanto del zapato derecho como del izquierdo, daremos cuenta de que tenemos un ojo. ¿Para qué vale este ojo? Pues si no tenemos nuestro chip contador de pasos, Juanmi, con estas zapatillas no venen, tengo que comprar aparte, pues podremos insertar ahí nuestro chip y así contabilizar los pasos cuando vayamos a correr o andar y demás. ¿Qué decir con respecto a las tallas de estos zapatos? Siempre tenéis unas tablas de conversión, lo que os suelen poner es la longitud de P, medida en planta, con una tabla de conversión. Si tenéis tantos centímetros de P, pues tal. La verdad es que no habrá sorpresas cuando vos lleguen los zapatos, así que por eso no debe haber problemas. Si compro mi ropa de xiaomi, pues traeré una por aquí, porque por lo menos, aparte de usarla, pues hago unos vídeos. Es que ya me estoy acostumbrado a comprar ropa como decíamos, porque en total digo, mmmmm, así por lo menos compro ropa no repito con nadie, que si hubo en una tienda de estas míticas dos centros comerciales, pues siempre voy a topar con alguien saliendo de festo o así, que vais a tener la misma ropa a mí. Y eso no me mola, así que nada, bueno, espero que os guste el vídeo, compartido con unos amigos. Deixos vosos enlaces de tanto a chaqueta como a zapatillas, en la caixa descripción, si queréis comprar, aceptar, se sabe, deseo, esperaría que haya cupos de desconto porque si no vamos a salir por un muelle de la cara, de verdad, así que nada, meñad, hasta luego, abur. Gracias por ver el video.